La mujer astronauta de más edad y experiencia en el mundo logra una caminata espacial récord. Peggy Wilson realizó este jueves el octavo paseo espacial de su carrera a los 57 años en la Estación Espacial Internacional, a 402 kilómetros de la Tierra. Wilson y su compañero de la NASA tenían que completar los trabajos de preparación para un puerto de anclaje. La astronauta, que lleva en el espacio desde noviembre, consiguió este jueves superar así el actual récord de 50 horas y 40 minutos.